Hola, bienvenido a un nuevo video de Moda Wow. Hoy te hablaremos sobre cuáles son las razas de perro más grandes y poderosas. Los Doberman son conocidos por su apariencia imponente y su gran inteligencia. Son perros de tamaño mediano a grande, con un pelaje corto y suave que puede ser de color marrón, negro o gris. Los Doberman son perros muy alerta y vigilantes, y su presencia puede intimidar a posibles intrusos y garantizar la seguridad de tu hogar. Además, son perros muy fáciles de entrenar, que aprenden a realizar diferentes tareas de protección de forma eficiente y rápida. Los Rockwhalers son perros conocidos por su gran fuerza física y su apariencia imponente. Son perros grandes, con pelaje corto y suave que puede ser negro con manchas marrones o grises. Son perros alertas y vigilantes, cuya presencia intimida a los intrusos y garantiza la seguridad de tu hogar. Además, son fáciles de entrenar y aprenden a realizar tareas de protección con facilidad. El Dogo Alemán es un perro grande y fuerte, que llega a medir hasta los 80 cm y pesar alrededor de 70 o 80 kg. Son perros grandes y tranquilos y cariñosos, que saben reconocer perfectamente los estados de ánimo de su familia, con la que mantienen una unión especial y protegen a toda costa. El Dogo Argentino, a pesar de tener una apariencia fuerte, necesita de mucho cariño de su familia, ya que no le gusta estar solo. Es necesario socializarlo desde pequeño para que su instinto dominante pueda adaptarse a la sociedad. Son perros grandes, que una vez socializados, defenderán a su familia a toda costa. Los San Bernardos tienen una gran historia como cuidadores y defensores del ganado y las granjas de sus dueños. Gracias a su fuerza, su tamaño y resistencia, se han convertido en el perro de salvamento por antonomasia. Son perros grandes y muy periñosos, con un carácter sociable y simpático por norma general. Son famosos por ser comprensivos y pacientes con los niños y por ser buenos perros familiares. Esperamos que te haya sido de mucha utilidad este video. Recuerda que cualquier duda que tengas sobre tu perrito, estamos para ayudarte y resolver todas tus preguntas. Ahora, ¿quieres convertirte en un dueño de perros más experimentado y ayudar a tu perrito a ser más feliz y saludable? Visita nuestra página web ya mismo y adquiere nuestro curso de entrenamiento y cuidado para perros. Con nuestro curso, aprenderás técnicas probadas para entrenar a tu perro y resolver problemas comunes de comportamiento. Haz clic en el enlace de la descripción del video para obtener más información y acceder a nuestro curso ahora.